Por primera vez, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky expresó públicamente una preocupación inequívoca por la sugerencia de Donald Trump de que podría poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un día si regresa a la Casa Blanca. En una entrevista con el canal británico Channel 4 News transmitida el 20 de enero de este año, el presidente ucraniano describió el alarde del favorito republicano como «muy peligroso», basándose en que Trump no ha dicho cuál sería su escenario de posguerra. Zelensky admitió que era posible que la afirmación de Trump fuera solo campaña electoral, o lo que llamó un «mensaje político». Pero dijo que la idea de que Trump, como presidente, pueda tomar unilateralmente decisiones que no funcionan para Ucrania o su pueblo, y tratar de impulsarlas de todos modos, me estresa mucho. La propensión de Trump a hacer pronunciamientos radicales sobre política exterior resurgió en mayo del año pasado, cuando le dijo, si soy presidente, resolveré esa guerra en un día, 24 horas. Cuando se le preguntó cómo, Trump dijo que se reuniría tanto con Zelensky como con el líder ruso Vladimir Putin, y le dijo a Collins, ambos tienen debilidades y ambos tienen fortalezas y dentro de 24 horas esa guerra se resolverá, esa guerra terminará. En general, Zelensky se ha mantenido alejado de criticar a Trump, prefiriendo no apoyarse demasiado en la división entre demócratas y republicanos que apoyan a Trump, que efectivamente han bloqueado una mayor financiación estadounidense para Kiev. En Davos respondiendo a una pregunta similar de un periodista, el líder ucraniano respondió retóricamente, preguntándose cómo respondería Trump si Putin atravesara Ucrania en un escenario en el que Trump retirara todo el apoyo de Estados Unidos y comenzara a amenazar a los miembros de la OTAN con una invasión. Se cree ampliamente que una victoria de Trump en noviembre es algo que Putin agradecería, ya que le daría la oportunidad, como mínimo, de conservar sus ganancias territoriales en Ucrania y declarar una victoria. Por el contrario, Zelensky sigue insistiendo en que no puede haber un acuerdo de paz que no incluya la retirada de todas las fuerzas rusas de las tierras que han capturado a Ucrania desde 2014, incluida Crimea. La capacidad de Ucrania para negociar hacia ese resultado se vio significativamente debilitada, al menos en el corto plazo, por el fracaso de la contraofensiva del verano. Aún así, la Administración Biden y la Alianza de la OTAN han enfatizado repetidamente que Ucrania no será obligada a firmar ningún acuerdo con Rusia, resumido en la frase, nada sobre Ucrania sin Ucrania. Cuando en la entrevista de Channel 4 News se le ofreció la oportunidad de invitar a Trump a Ucrania, Zelensky no dudó. Dirigiéndose a la Cámara, dijo, por favor, Donald Trump, te invito a Ucrania, a Kiev. Si puedes detener la guerra durante 24 horas, creo que será motivo suficiente para venir. Trump ha seguido evitando dar una explicación de lo que implicaría su plan, aunque ha afirmado que, haría un trato justo para todos, cuando se le ha preguntado si permitiría que el Kremlin conservara el territorio ucraniano que las fuerzas rusas habían tomado ilegalmente por la fuerza. Aunque Trump no ha dejado claro qué haría en el cargo con respecto al conflicto, sí que ha argumentado durante la entrevista que no habría habido una guerra si hubiera seguido siendo presidente. No había nadie más duro que yo con Rusia, ha explicado. Y aún así me llevaba bien con Putin. Me llevaba muy bien con él. Y eso es algo bueno, no malo. Tiene 1.700 misiles nucleares. Y nosotros también, ha concluido el expresidente. Tal vez Donald Trump realmente tenga alguna idea, una idea real, y pueda compartirla conmigo, añadió Zelensky, volviendo a mirar al entrevistador. En un acto de campaña en Georgia días después del inicio de la invasión de Ucrania, Trump calificó a Putin de actor político, inteligente, y expresó su admiración por la toma de una gran cantidad de terreno, por parte de Rusia a costa de sanciones que consideró relativamente menores. La Cámara de Representantes inició juicio político a Trump cuando era presidente, alegando que presionó a Zelensky para que realizara una investigación con motivos políticos que pudiera perjudicar al demócrata Joe Biden en su intento de ganar la elección de 2020. Al mismo tiempo, retuvo la ayuda militar por valor de 400 millones de dólares aprobada por el Congreso para ayudar a Ucrania a enfrentar a los separatistas respaldados por Rusia en el este del país. El Senado absolvió a Trump de todos los cargos.